Hoy me dispongo a hacer enchiladas de pollo. Ingredientes Una pechuga de pollo completa, sin hueso, media cebolla, un diente de ajo, 12 chiles guajillos, 6 chiles costeños, o pueden ponerle puya, 3 dientitos de ajo, una pizca de comino, y la mitad de un tomate. Entonces, primer paso, voy a poner a cocer las pechugas con la cebolla y el ajo y sal. Ya para esto tengo mi agua hirviendo. Aquí ya tengo mi agua hirviendo, mis pechugas ya las tengo muy bien lavaditas. Ahora sí, a ponerlas a cocer. Y ya que empiecen a ablandarse, les voy a poner la sal al gusto. Entonces, como ya agarré el pollo con mi mano, ya me la lavé muy bien lavada. Ahora, aquí tengo mi cazuela con agua. Voy a poner los chiles a cocer para que se ablanden. Y ya que estén cocidos los voy a moler con el ajo, el comino, el tomate y sal. Bien, entonces, ya que están los chiles cocidos, los vamos a poner en la licuadora y los vamos a moler con medio tomate, tres dientes de ajo y la pizquita de comino y sal. Y le voy a añadir un poquito más de agua. Una vez que ya molimos muy bien nuestros chiles, los vamos a colar para que no queden las enchiladas con pellejitos. Y el chile debe de quedar ni muy espeso, pero ni muy aguado, ¿eh? Porque si no, no les van a salir las enchiladas. Si les queda muy aguado, pues no les van a pintar porque se va a estar muy aguado. Y si les queda muy espeso, se les va a quemar rápido el aceite. Entonces, debe de quedar un... algo medianito. Muy bien, aquí está ya mi chile. Le puse un poquititito, como un cuarto de taza más. ¿Ven? Así cuando pongan la tortilla, así les debe de quedar. Como queda la cuchara. Ahora voy a probar de sal. De sal también está bueno. Entonces, ahorita voy a picar para guisar el pollo. Entonces, ahorita voy a picar tomatillo. La mitad de un tomate sin semillas. Y voy a picar un poquito de cebolla también. Eso nomás es para que el pollo no esté de a tiro blanco. Voy a picar como un cuarteroncito. En cuadritos chiquitos, ¿eh? Y esto se guisa y de ahí se le revuelve el pollo. Eso nomás es para que le dé un saborcito. Ay, no puede agarrar otra tabla más grande, ¿verdad? Más que la chiquita. Pues lo van a picar finito hasta que lo terminen de picar. Este tomatillo es del chiquito, ¿eh? Bien, pues como pueden ver, aquí ya tengo picadito mi jitomate, el tomatillo y la cebolla. Ahorita los voy a guisar con un poquito de aceite. Aquí vamos a ponerle un poquito de aceite a su gusto. Le voy a añadir el tomatillo y la cebolla. Y le voy a ponerle un poquito de sal. Al gusto también, ¿eh? Vamos a dejar que se suavicen y le vamos a revolver el pollo. Y un poquitito de caldo en el que cocimos el pollo. Siempre se debe de reservar un poquito del caldo que se cose, en que se cose el pollo. O si se necesita para el guiso. Muy bien, entonces le voy a poner un poquito de caldo de pollo. Del mismo en el que se cose el pollo. Y ya le voy a añadir el pollo que ya lo tengo desmenuzado. Y lo vamos a menear. Esto nada más es para no dejar de atiro así el pollito blanco. Y le da muy buen sabor. Muy bien, ya también estoy forrando mi estufa. Porque de esta manera que hago las enchiladas, pues se hace un atascadero, ¿eh? Pero quedan sabrosas. Entonces, como este pollo ya estuvo, entonces sigue dorar. Vamos a dorar ahorita las tortillas para las enchiladas. Ahí tengo ya mi cazuelita. Entonces, ahora le vamos a poner aceite. Suficiente para avisar las enchiladas. Pues aquí vamos a empezar con nuestro ruidajo. Porque tengo que abrir mi extractor para que... Para que se me haga tanto el aceite aquí en mi cocina, ¿eh? Entonces, aquí vamos a meter la enchilada al chile, la tortilla al chile por un lado y por otro. Y vamos a ponerla en el aceite. ¿Veis como se hace el atascadero? Por eso le pongo el... Las primeras así van a quedar un poco descoloridas porque el aceite necesita agarrar consistencia del chile que se va quedando, ¿verdad? Pero ya conforme le vayan poniendo va a ir quedando más rojo. Entonces, acá ya tengo mi plato para irlas comiendo. Siempre la enchilada se pone primero con la carita para abajo, ¿eh? Para que no se les desbarate al golpearla. Y es rápido. Esta es la carita. Entonces se mete por ahí. Entonces ahí seguimos, miren. Son muy fáciles. Nada más que es un procedimiento que... Que se hace un encharradero, pues. Pero si se hicieran... ¡Qué sabroso huele! Huele riquísimo, ¿eh? Entonces así lo van a ir haciendo, metiéndolas al chile y luego al aceite calientito. Para que les queden unas enchiladas bien mexicanas. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues. ¿Qué tal? Bueno, pues. Pequeña... ¡V Lustige que lo agregué! ¡Repeña! Bueno, pues. y así hasta que las terminen aquí seguimos dorando tortillas ya que tenga un alterito ya las voy doblando las voy echándoles el pollo para enrollarlas entonces aquí vamos a empezar a enrollar las enchiladas están super calientes y el pollo también así las van a ir enrollando hasta que las terminen de enrollar así es de que esto tiene que estar calientito pero nos damos nuestras quemaditas ¿verdad? todo sea por hacer comida en la familia vale la pena y pollo le pueden poner a su gusto y lo más como ya tengo unos días que no hago enchiladas se siente más lo calientito bueno así las van a enrollar hasta que terminen de enrollarlas todas oh my god está super caliente así es como como van quedando aquí así quedan muy rojas como pueden ver huelen ricas aquí ya terminé mis enchiladas y me salieron 45 de la pechuga porque pues la pechuga también estaba bastante grandecita entonces ahorita voy a picar un poco de lechuga para comernos las enchiladitas ya tengo mi plato con arroz blanco vamos a probarlo le puse lechuga, queso, jitomate y aquí nos cocinamos un arroz blanco vamos a probar a ver que tal está rico eh así es de que los invito a que hagan esta receta está muy deliciosa a ver el arroz que tal está sabrosa bueno los invito a que hagan esta receta de enchiladas de pollo les va a gustar hasta la próxima no olviden suscribirse a mi canal y darme sus su dedito arriba y sus comentarios Cocinando con Gloria Pérez hasta la próxima